Bienvenidos a Trivia Manu. El reto de hoy será acertar la mayoría de preguntas de la Biblia en 5 segundos. ¿Podrás hacerlo? Comenzé. ¿Cuál fue la plaga que convirtió el agua del Nilo en sangre? Y ojos. ¿Quién derribó a Goliat con una piedra en la frente? ¿En qué monte fue ofrecido Isaac? ¿Como sacrificio por Abraham? Moria. ¿Cuál fue la primera parábola que Jesús contó según el Evangelio de Mateo? El sembrador. ¿Qué apóstol fue conocido como el capóstol de los gentiles? ¿Cuál de los siguientes no fue uno de los jueces de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas plagas envió Dios sobre Egipto antes de que Faraón liberara a los israelitas? ¿En qué ciudad nació Jesús según el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús realizó en presencia de sus discípulos? ¿Multiplicar los panes y los peces? ¿Cuál de los doce apóstoles negó a Jesús tres veces antes de que el gallo canzara? ¿Quién fue el profeta que desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo? ¿Cuál de los siguientes no es una de las bienaventuranzas de Jesús? Bienaventurados los ricos. ¿Quién fue la madre de Moisés? ¿En qué río fue bautizado Jesús? ¿Cuál fue la última plaga que Dios envió sobre Egipto? ¿Cuántos libros conforman el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el mensaje central de la predicación de Juan el Bautista? ¿Arrepentió? ¿Cuántos días y noches estuvo lloviendo durante el julio del mes? ¿Cuarenta días y cuarenta meses? ¿Cuál fue el nombre del monte donde Moisés recibió los diez mandamientos? ¿Quién fue el sucesor de Moisés como líder de los israelitas? ¿Josué? ¿En qué ciudad nació Jesús según el Evangelio de Lucas? ¿Cuál fue el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis. ¿Cuál fue la profesión de Mateo antes de seguir a Jesús? ¿Cuál fue el nombre del Esposo de María, la Madre de Jesús? ¿Quién traicionó a Jesús por treinta piezas de plata? ¿En qué lugar Jesús realizó su primer milagro, convirtiendo agua en vino? Caná de Galileo. ¿Qué rey bíblico es conocido por su sabiduría y construcción del Templo de Salomón? ¿Cuál de los siguientes no fue uno de los hijos de Jacob? ¿Cuál de los apóstoles fue conocido como el discípulo amado? ¿Cuál fue el tema central del sermón en la montaña de Jesús? ¿El amor y la justicia? ¿Quién fue el profeta que predicó a los minivitas y logró su arrepentimiento? ¿Jonás? ¿Cuál fue la señal dada a Gedeón por Dios para confirmar su liderazgo? ¿Un vellón mojado y seco? ¿Cuál de los siguientes personajes bíblicos fue conocido por su paciencia en medio del sufrimiento? ¿Cuál fue el sueño de Jacob que involucraba una escalera que llegaba al cielo? ¿La escalera de Jacob? ¿Qué objeto utilizó Moisés para dividir las aguas del Mar Rojo? ¿Cuál fue el nombre del gigante filisteo derrotado por David con una ola? ¿Goliel? ¿Cuántos hermanos tenía José, el hijo de Jacob? ¿Quién fue la madre de Juan el Bautista? ¿Y sabe cuántos discípulos originales eligió Jesús antes de su crucifixión? ¿Cuál fue el profeta que predicó el regreso del exilio babilónico y la reconstrucción del templo? ¿Qué objeto fue usado para ungir a los reyes en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la señal dada por Dios a Noé de que el diluvio había terminado? ¿Cuál fue la profesión de Amos antes de ser llamado como profeta? ¿Cuál de los siguientes libros no es considerado parte de los profetas mayores en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue el rey que escribió muchos de los salmos en la Biblia? ¿Cuál fue el símbolo del pacto que Dios hizo con Abad? ¿Circuncisión? ¿Cuál fue el profeta que tuvo un ministerio durante el reinado de Josías en Cuba? ¿Jeremías? ¿Cuál fue la primera plaga que afectó a Egipto en el relato del Éxodo? ¿Plaga de Sanche? ¿Qué ciudad fue destruida por fuego y azufre debido a la maldad de sus habitantes según el relato bíblico? Si sabes la respuesta, déjanos saber en los comentarios. ¿Cuál fue la primera plaga que afectó a Egipto en la Biblia?